En el aula magna de la UNCA se llevó a cabo las jornadas del CEPRES NOA, Consejos Regionales de Planificación para la Educación Superior, integrados por los rectores de las universidades nacionales y provinciales, así como los ministros de Educación, directivos de IES y de Escuelas de Educación Media de las provincias que forman parte de la zona y los respectivos referentes de las universidades privadas. La necesidad de contar con un mapa o con un relevamiento que nos dé la pauta de cuáles eran las necesidades que tenía cada una de las regiones del país y a partir de allí empezar a planificar, ver cómo en el transcurso del tiempo podíamos ir cubriendo esas necesidades por parte del sector universitario y no universitario y consecuentemente poder planificar distintos tipos de acciones, ofertas de posgrado, de grado, tecnicaturas, oficios, en fin, lo que requiera cada una de las regiones. El ingeniero Flavio Fama, rector de la Universidad Nacional de Catamarca y actual presidente del Consejo para la Planificación Regional de la Educación Superior Noreste, brindó detalles acerca de este organismo. Nosotros no vamos a resolver todos los problemas hoy, eso está claro. Pero tenemos que fijarnos una agenda y tenemos que tener el compromiso político, sobre todo, de seguir trabajando, encontrando primero los grandes puntos de acuerdo. Y a los ministros le podríamos decir, bueno, trabajemos las grillas con los puntajes de las universidades. A veces nuestros docentes tienen menos valor que los docentes de las jurisdicciones. Y digo, pero bueno, lo tendremos que trabajar. Son todos los temas que tendremos que tirar sobre la mesa y discutirlos en forma responsable. Tenemos, señores, la responsabilidad no de mirarlos el ombligo, tenemos la responsabilidad de mirar todos los catamarqueños y todos los argentinos, a los cuales nosotros tenemos la obligación de llegar con más y mejor educación. Cabe recordar que el CEPRES NOA eligió este año como sede a la Universidad Nacional de Catamarca para la articulación y puesta en marcha de actividades que potenciarán la educación superior. Nosotros seguramente presentaremos nuestros planes de expansión en la provincia de Cucuy. Ya hace tres años que gradualmente estamos incorporando nuevas sedes en el interior de la provincia, tanto de la escuela preuniversitaria, de la escuela técnica secundaria, como de carreras de grado. Así que bueno, seguramente aprovecharemos la oportunidad para contarle a nuestros colegas cuáles son nuestros planes y cómo nos vamos expandiendo en la región. Compartir algunas cuestiones nuevas, como por ejemplo el reconocimiento de los proyectos académicos previos de los estudiantes, que les permita una mayor movilidad, incluso en nuestra región, que hoy no se da. Nosotros hemos tenido en los últimos años un desarrollo territorial muy importante de la universidad. Hemos abierto carreras en muchas localidades del interior de la provincia y para nosotros es importante seguir fortaleciendo ese crecimiento territorial porque la idea es tener una universidad pública inclusiva que llegue a toda la sociedad. Para los estudiantes que están en los lugares, digamos, en los pueblos chicos del interior de las provincias se les hace por ahí difícil acudir a la capital provincial para estudiar, entonces eso también es un tema importante. Y otra cuestión que es muy, pero muy importante también es el tema de articulación entre la universidad y el nivel medio porque realmente existen dificultades para los estudiantes que ingresan a la universidad porque el impacto del cambio entre el nivel medio y el nivel universitario es muy importante.